hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal crochet con reina pues miren en esta ocasión vamos a concluir con nuestro hermoso motivo que estamos realizando para manteles o para servilletas es este y ya nos encontramos en la vuelta número 7 así que el día de hoy vamos a comenzar a trabajar a partir de la vuelta número 8 antes les invito a que se suscriban al canal a que activen la campanita de notificaciones y a que me apoyen con su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo bien pues vamos a comenzar a trabajar vamos a tejer aquí cinco cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer punto alto una vez ahí vamos a realizar dos cadenas fijamos encima del cuarto punto alto de abajo y ahora vamos a tejer cuatro cadenas y fijamos aquí en el centro de nuestro primer ojal con medio punto nuevamente dos tres cuatro cadenas y nos vamos brincando encima de cada uno de los ojales de abajo con medio punto otra vez cuatro cadenas encima del siguiente ojal medio punto dos tres cuatro medio punto uno dos tres cuatro medio punto uno dos tres cuatro y medio punto así bonitas y ahora vamos a realizar cuatro cadenas dos cuatro cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer punto alto hago dos cadenas de separación y fijo encima del cuarto y es así princesas como cierro mi vuelta número ocho vamos a girar por nuestro tejido comenzamos nuestra vuelta tejiendo aquí cinco cadenas tomo lazada fijo encima de el primer punto alto tejo aquí adentro del ojal dos puntos altos y encima del cuarto punto alto uno más así princesas ahora voy a realizar aquí cuatro cadenas fijo encima de el primer ojal de nuestra piñita a otra vez cuatro cadenas encima del segundo siempre punto altos y tercero cada cadena fijo encima del primer punto alto armado 2 y 3 cadenas fijo encima del primer punto alto y y ahora voy a tejer una dos tres cuatro cadenas fijo encima del primer punto alto hago 2 y 3 adentro del ojal y el 4 encima del siguiente punto alto y es así como cierro mi vuelta número 9 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta número 10 y comenzamos con 5 cadenas tomo lazada fijo encima del primer punto alto hago 2 cadenas fijo encima del cuarto y ahora voy a tejer 1 2 3 4 5 cadenas y fijo aquí adentro del primer ojal con medio punto hago 3 4 cadenas fijo encima del siguiente ojal con medio punto 2 3 4 cadenas encima del siguiente ojal también con medio punto 1 2 3 4 cadenas y encima del siguiente ojal con medio punto ahora vamos a tejer 1 2 3 4 5 cadenas fijo encima del primer punto alto hago 2 cadenas de separación fijo encima del cuarto punto alto y es así princesas como cierro mi vuelta número 10 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 11 subo aquí con 5 cadenas tomo lazada fijo encima del mismo punto alto de donde salieron mis 5 cadenas tejo 2 y 3 adentro del ojal y el cuarto punto alto encima del siguiente así bonitas ahora voy a tejer 7 puntos altos 2 3 4 5 6 y 7 y fijo aquí encima del primer ojal con medio punto hago 4 cadenas fijo encima del siguiente ojal con medio punto ojal con medio punto 2 3 4 cadenas fijo encima del siguiente ojal con medio punto una vez aquí voy a tejer 7 cadenas 5 6 y 7 tomo lazada fijo encima del primer punto alto tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 2 3 puntos altos y fijo el cuarto encima del siguiente punto alto y es así como cierro mi vuelta número 11 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 12 subimos con 5 cadenas tomo lazada fijo encima del primer punto alto tejo 2 cadenas de separación fijo encima del cuarto punto alto este es el primero de 4 voy tejiendo encima de cada una de las cadenitas de abajo tejo hasta completar 4 puntos altos 3 y 4 ahora tejo 7 cadenas 3 4 5 6 y 7 y voy a unir con medio punto aquí encima del primer ojal hago 4 cadenas de separación y fijo encima del siguiente ojal con medio punto así princesas hago 7 cadenas 2 3 4 5 6 y 7 tomo lazada y me fijo en donde esté la tercer cadena de mi grupo de abajo de mi grupo de abajo de 7 y ahí fijo un punto alto ahora en la segunda un punto alto en la primera un punto alto y encima del primer punto alto siguiente fijo el cuarto hago 2 cadenas de separación y fijo encima del cuarto punto alto una casita y es así princesas como cierro mi vuelta número 11 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta número 12 voy a subir con 5 cadenas 3 4 y 5 tomo lazada fijo encima del primer punto alto este es el primero de 4 tejo 2 y 3 adentro del ojal y el 4 encima del primer punto alto así princesas y ahora voy a realizar 2 cadenas fijo encima del cuarto punto alto este es el primero de 4 voy tejiendo encima de cada una de las cadenitas de abajo hasta completar 4 aquí ya llevo 3 3 y 4 así princesas ahora voy a realizar 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 y voy a unir aquí adentro del ojal de abajo con medio punto ahora voy a realizar otra vez 7 1 2 3 4 5 6 y 7 tomo lazada y fijo en la tercera cadena de abajo con punto alto de ahí voy tejiendo encima de cada cadena un punto alto aquí ya llevo 2 3 3 y la cuarta la fijo encima del primer punto alto tejo 2 cadenas fijo encima del cuarto este es el primero de 4 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal y el cuarto encima del siguiente punto alto y es así como cierro mi vuelta número 13 vamos a girar nuestro tejido y vamos con la última vuelta voy a subir aquí con 5 cadenas 2 cadenas tomo lazada fijo encima de mi primer punto alto hago 2 cadenas de separación fijo encima del cuarto que a su vez es el primero de 4 tejo 2 y 3 adentro del ojal y el cuarto encima del primer punto alto y el cuarto encima del primer punto alto siguiente tejo 2 cadenas fijo encima del cuarto punto alto y ahora voy a realizar aquí cuatro puntos altos este es el primero en cada cadenita iremos haciendo un punto alto 2 3 y 4 y ahora voy a realizar 3 cadenas 1 2 y 3 y me brinco hasta la tercera cadena de aquí abajo ahí hago un punto alto encima de la siguiente hago otro punto alto encima de la primera otro punto alto y encima de el primer punto alto del grupo de 4 fijo el cuarto ahora hago 2 cadenas fijo encima del cuarto de abajo este es el primero de 4 tejo 2 y 3 adentro del ojal y el cuarto encima del primero de abajo hago 2 cadenas de separación y fijo encima de mi último punto alto y de esta manera es como termino mi diseño como les mencioné si lo quieren trabajar en forma de tira es decir así de manera horizontal lo que tenemos que hacer aquí es que al terminar esta vuelta la última vamos a comenzar a tejer a partir de la vuelta número 3 número 3 que sería esta para poder y volver a iniciar otro diseño esta vuelta última es exactamente la misma que la segunda y a partir de ahí vamos a continuar con la vuelta 3 para empezar nuevamente otro motivo y si los quieren trabajar así de manera individual bueno pues ya se pueden ir uniendo entre sí por medio de estos ojales para que puedan realizar trabajos más grandes ya sea un cuadro que puedan ir haciendo y crear algún camino de mesa un mantel lo pueden usar también como puntilla de mantel o servilleta así que bueno pues este trabajo es muy versátil muy fácil de hacer y sobre todo muy vistoso y muy lindo hasta aquí voy a dejar este video no sin antes como siempre agradecerles el favor de su atención deseo que sigan pasando un excelente día que dios me las bendiga siempre y nos vemos en nuestro próximo video un beso bye